Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mando Vas muriendo entre la tristeza Y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas vagando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mando Vas muriendo entre la tristeza Y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti